Es un grupo, usted sabe que cuando actuamos y estamos actuando para que la gente tenga un transporte adecuado, estamos trabajando para que el ciudadano sea beneficiado del transporte que hoy es un transporte de pésima calidad, estamos trabajando para eso, pues tocamos intereses, evidentemente, y esto que estamos viendo es una respuesta a esos intereses que durante muchos años han hecho del transporte pues realmente algo que la ciudadanía francamente está padeciendo. Vamos a establecer el diálogo, vamos a informar más adelante durante el transcurso del día cómo se desarrolla este evento del día de hoy y estaremos fijando una postura como gobierno y como Secretaría de Morales y Transporte, pero evidentemente es una reacción a lo que estamos haciendo, a poner orden, a poner orden, a acabar con la corrupción, a combatir la corrupción y a poner orden en un sistema de transporte y de movilidad que, como lo he repetido yo muchas veces, la movilidad es un derecho humano.